Y el Partido Acción Nacional tiene 82 años de antigüedad, es un partido serio, es un partido fortalecido. En el apoyo de ustedes, nuestro candidato llegará a seguir trabajando y dar una continuidad al trabajo que ya tiene, porque tres años no bastan para hacer todo el trabajo que está en Cuautla. Cuautla es un municipio muy grande, ustedes conocen a todas sus colonias, hemos caminado colonia por colonia, viendo las necesidades de cada municipio. Y hemos visto tanta necesidad y necesitamos, nuevamente les voy a volver a repetir, bajar esos recursos para que el presidente los aplique aquí en Cuautla. Tenemos que vivir en un lugar donde tengamos una vida digna, todos nosotros, no nada más nos estamos al frente, todos los ciudadanos, todos debemos aprender a ser equipo por Cuautla y para Cuautla. Gracias.